A ver un grito de júbilo Más fuerte Nos vamos con esto El concierto Gloria Se está pensando en un gran concierto Como jamás se ha celebrado Considerando a unos cantantes Algunos hombres de Dios vendrán Considerando a unos cantantes Algunos hombres de Dios vendrán Para que ustedes puedan gozarse Renato y Che que están en la lista Viva la vida, ya saben quién Rabito nos visitará Viva la vida, ya saben quién Rabito nos visitará Hugo Fernández con su sabor Le cantará con muchas ganas Oasis también Trigo Limpio Y Oscar Ruiz de Guatemala Oasis también Trigo Limpio Y Oscar Ruiz de Guatemala También estará el grupo Arcángel Todos unidos celebrando Y Jorge Trejo con su banda Todos unidos alabando Y todos juntos ese día Todos a Cristo alabando Se está pensando en un gran concierto Como jamás se ha celebrado Considerando a unos cantantes Algunos hombres de Dios vendrán Considerando a unos cantantes Algunos hombres de Dios vendrán Para que ustedes puedan gozarse Renato y Che que están en la lista Viva la vida, ya saben quién Rabito nos visitará Viva la vida, ya saben quién Rabito nos visitará Oye esto, Hugo Fernández con su sabor Le cantará con muchas ganas Oasis también Trigo Limpio Y Oscar Ruiz de Guatemala Oasis también Trigo Limpio Y Oscar Ruiz de Guatemala También estará el grupo Arcángel Todos unidos celebrando Y Jorge Trejo con su banda Todos unidos alabando Y todos juntos ese día Todos a Cristo alabando Salud Solo para Él Solo para Él Para darle la gloria A sólo aquel que la merece Exaltemos a Cristo Bendecimos Su nombre Bendecimos Su nombre Para darle la gloria A sólo aquel que la merece Exaltemos a Cristo Bendecimos Su nombre Bendecimos Su nombre Para darle la gloria solo a aquel que la merece En San José Cristo bendecimos su nombre Bendecimos su nombre Para darle la gloria solo a aquel que la merece Exaltemos a Cristo bendecimos su nombre Bendecimos su nombre Aleluya ¡Sara! ¡Para! 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 ¡Dale! ¡Pocosate mi hermano! ¡Chac! ¡Sac! ¡Fotoria! Seguimos ¡Para! 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 ¡Para